Hola, 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 que tal amigos, que tal amigos de YouTube, en especial para ustedes de YouTube, a todos mis suscriptores que ya van más de 300, vamos para los 400 que nos apoyen en esta ocasión, estamos promocionando pues mi radio, Radio Magazo de Nogales, transmitiendo desde Nogales, Sonora, México, para todo Nogales, para todo Sonora, para todo México y para todo el mundo entero. Suscriptores, a él les encargamos que nos apoyen a escuchar Radio Magazo, todos los géneros, todo tipo de música desfilará aquí en esta radio, su locutor amigo, un servidor, José Martín Alfaro Ortiz, es el locutor, es el locutor estrella, dijo el otro, de la Radio Magazo, ya hablan en serio, los invitamos suscriptores de YouTube, a él les encargamos que nos apoyen, los que ya entraron a la radio, pues que sigan apoyándonos, escuchándonos, y los que no los invitamos, se la recomendamos, todo tipo de música, escucharán en esta radio, Radio Magazo de Nogales, abajo del video les vamos a dejar, pues el link de la radio, para que entren a la radio facilito, nomás hagan clic ahí en el link de la radio, aquí abajito el video, y entrarán a la radio a disfrutar la buena música, también avisándoles amigos suscriptores de YouTube, que nos apoyen, también tenemos WhatsApp, tenemos WhatsApp, para que nos agreguen, nos agreguen, 631 11 019 38, es el número de WhatsApp de Radio Magazo, para que pidan sus saludos, para que, pues, nos pidan sus canciones, o alguna cancioncita que nos quieran pedir, pues, ahí, ahí, pues, manden un mensaje ahí, a través de WhatsApp, volvemos a repetir, eh, el número de WhatsApp, 631 11 019 38, agréguenos ahí amigos, es el WhatsApp de Radio Magazo de Nogales, amigos suscriptores de YouTube, en especial para ustedes, para que nos apoyen, ya que vamos por los 400 suscriptores, y todos ustedes, amigos de YouTube, pues, por favor, pues, apoyennos escuchando Radio Magazo de Nogales, va otra vez, de nuevo, el número de WhatsApp de Radio Magazo, 631 11 019 38, amigos, apoyennos escuchando Radio Magazo, se los recomendamos de antemano, su locutor amigo, José Martín Alfaro Ortiz, buena programación, buena música, todo tipo de géneros, Radio Magazo, aquí abajito del video, les dejamos el link de la radio, y, también, el número WhatsApp de Radio Magazo, 631 11 019 38, muchas gracias, con permiso, luego nos vemos, apoyennos.